Bueno, tenemos dos días de paro, el 6 con un paro provincial y el día 7 con un paro nacional de ATE. El día 6 se resolvió en Consejo Directivo Provincial llevar adelante este paro con acciones regionales y nosotros acá en La Plata vamos a estar concentrando desde las 11 de la mañana en 7 y 50 con todos los compañeros de los distintos organismos. La jornada va a arrancar temprano con asambleas, volanteadas, radios abiertas en cada una de las escuelas, de los ministerios, de las secretarías y después como te dije vamos a estar concentrándonos en el punto neurálgico acá de la ciudad de La Plata en 7 y 50 para llevar todos nuestros reclamos a la calle obviamente en función de que las paritarias provinciales como ustedes bien saben no han sido fructíferas, no hay ningún tipo de avance, hay un silencio pronunciado del gobierno y una decisión de no discutir un montón otros temas y centrar la paritaria solamente en una cuestión salarial en la cual tampoco nos estamos poniendo de acuerdo a vida cuenta de la diferencia que hay entre lo que nosotros planteamos como un aumento salarial real que hoy los trabajadores necesitaríamos y este 17% que está ofreciendo la provincia. Y el día miércoles 7 en el marco del paro nacional de ATE, nosotros acá en la región vamos a estar concentrándonos tempranito en 47 entre 8 y 9 donde ahí funciona la dependencia del call center de Larva, a vida cuenta y como ustedes sabrán de un conflicto que llevamos ahí adelante y en donde también tenemos lamentablemente un autismo muy pronunciado por parte del director ejecutivo Martín Di Vela que no quiere sentarse a discutir la problemática de los compañeros para luego sí marchar a Capital Federal, concentrarnos a las 11 de la mañana en el Congreso, marchar luego hacia la casa de la provincia para llevarle nuestros reclamos al gobernador Scioli y después sí una vez pasado esa actividad concentrar con todos los demás compañeros de Capital para llevar nuestro reclamo a Plaza de Mayo.